Bien, cuando el piloto te reciba a bordo, hablarás sobre el clima y la duración del vuelo después de presentarse a sí mismo y a la tripulación. Pero, ¿alguna vez has estado en un vuelo donde el capitán presentó al avión? No me refiero a Boeing 737, sino algo como Miss Moneypenny. De verdad, no puedes inventar esto. Los aviones son una invención relativamente reciente. Antes de ellos, había otro medio popular de transporte masivo. Los barcos. Bueno, no debería sorprendernos que la aviación haya heredado muchas cosas de la navegación. Las distancias se miden en millas náuticas. Los aviones también se pueden llamar naves. Y el piloto no es menos que el propio capitán. Además, tiene un equipo de confianza para ayudarlo a bordo. Cada barco importante en la historia tenía su nombre. Santa María, USS Constitution, HMS Victory, Titanic. Haz oído hablar del Titanic. Muchos de ellos fueron nombrados por lugares de donde vinieron, figuras históricas o simplemente algunas palabras que suenan nobles. Entonces, si te preguntas de dónde viene la práctica, la industria de la aviación tomó esta vieja tradición marítima y voló con ella. La primera aerolínea importante en hacerlo fue Pan American Airways, una vez la aerolínea internacional más grande de los Estados Unidos. En 1929, invitaron a Amelia Earhart, ya sabes, la primera mujer piloto en volar en solitario a través del océano Atlántico, para desear buena suerte a su primer avión que volaba de Miami a la Habana. Era un Ford Trimotor, apropiadamente denominado Cuba. Continuaron nombrando sus aviones, muchos de ellos con apodos marítimos, hasta que Delta compró la histórica aerolínea en 1991. Afortunadamente, la tradición de los nombres se fortaleció y continuó. Alrededor de esa misma época, en la década de 1920, cosas similares estaban sucediendo en el estanque. KLM, la aerolínea holandesa oficial, dio a su primer avión el nombre de Dike Dirk, que se traduce como Daga Gorda. Escogieron este nombre después de las dos últimas letras en su registro, DD. La parte gorda era una broma sobre su fuselaje inusualmente gordito. La aerolínea todavía da nombres a sus aviones, pero en su mayoría elige ciudades, sitios patrimoniales y, a veces, incluso especies locales de aves e insectos para inspirarse. Hoy en día, muchas aerolíneas importantes como Virgin America, Virgin Atlantic, Qantas, Islander y JetBlue gastan una buena cantidad de tiempo y dinero para encontrar el nombre perfecto para su avión antes de enviarlo. Ahora, parece lógico nombrar un avión como un famoso explorador o la ciudad en que se construyó, pero a veces los nombres escritos debajo de la ventana de la cabina del piloto en la nariz del avión son mucho más excéntricos que eso. Prepárate para conocer a Pepper, Scutalicious, Ladybird y Big Yellow Fella. Suena como miembros de alguna banda de rock. Muchas aerolíneas nombran sus aviones por algo que significa mucho para su cultura nacional, tradiciones o lugares de interés. En Australia, por ejemplo, los aviones de Qantas llevan con orgullo el nombre de ciudades locales, arte aborigen y los primeros pilotos del continente. Un avión, por ejemplo, se llama Nancy Bird Walton, en honor a la mujer que fundó la Asociación Local de Mujeres Piloto. A pesar de que tenía casi un siglo de edad, cuando su gran nombre de metal salió a los cielos, estaba en ese vuelo. Otro ejemplo de nomenclatura interesante es Nullabor, que en latín significa sin árboles. También es una región plana y árida en Australia, que básicamente no tiene nada. Ciertamente no hay árboles. A Virgin Australia le gusta nombrar sus aviones por las interminables playas del país continente. Hay tantas de ellas que pueden seguir comprando aviones y nunca quedarse sin nombres. La Aerolínea Nacional de Israel, El Al, nombra sus aviones como las ciudades locales. Entonces, podría haber un Jerusalén y Tel Aviv volando en algún lugar sobre las nubes ahora mismo. Siempre celebran el nombramiento de un nuevo avión con toda una ceremonia en esa ciudad. En la cultura hawaiana, dar un nombre a una persona o incluso a un objeto es una práctica venerada. Dicen que puede hacer o deshacer la prosperidad y el espíritu de una persona u objeto. Por lo tanto, no es de extrañar que Hawaiian Airlines siempre nombre a sus aviones y se inspiren principalmente en constelaciones, flores y pájaros. Makali, por ejemplo, es una constelación tan importante en la mitología hawaiana que hay un Airbus A330 en la flota aérea local que lleva su nombre. También hay un avión que lleva el nombre del famoso luchador de sumo nacido en Maui, Jesse Takamiyama. Islandia es el lugar ideal si deseas ver algunos paisajes sorprendentes y una naturaleza poderosa, con todos sus volcanes, géiseres, aguas termales y glaciares. Cuando un volcán con un nombre que ni siquiera voy a tratar de pronunciar, ¿ves? Entró en erupción en 2010, todo el mundo se enteró porque los vuelos en todo el mundo se retrasaron severamente. Bueno, Islander decidió nombrar a un Boeing 757 como esa cosa. En la tierra de las especias, los agentes de marketing de las aerolíneas utilizaron esa variedad enorme y sabrosa para inspirarse al nombrar a sus aeronaves. Entonces, dirígete a la India y podrás volar en un avión llamado Chile Rojo, Cilantro, Pimienta o Cúrcuma. Todos esos aviones picantes son la flota de aerolíneas SpiceJet. Por cierto, si tuvieras que nombrar un avión como tu comida o especia favorita, ¿cuál sería? Por aquí flameantes chitos calientes pidiendo permiso para aterrizar. Déjame saber tu elección en los comentarios. También es bastante popular nombrar a los aviones por personas prominentes. La compañía aérea nacional rusa Aeroflot busca inspiración en los grandes escritores, científicos y compositores del país. Entonces, si alguna vez vuelas con esta compañía, no te sorprendas al escuchar que el avión se presenta como Dostoyevsky, Brodsky o Mendeleev. La línea aérea Virgin Atlantic da a sus aviones nombres principalmente femeninos como Pretty Woman, Queen of Disguise, Lady Bird e Indian Princess. Estos nombres van acompañados de una pintura de Lady Luck al costado de la nave. Está pintada al estilo Pin Up Girl del artista peruano Alberto Vargas. La aerolínea también tiene un avión que lleva su nombre y se llama Varga Girl. Buena manera de rendir homenaje. La aerolínea JetBlue se mantiene fiel a su marca al nombrar cada nuevo avión que obtienen. Intentan incluir la palabra azul en ese apodo. Su primer avión fue un Airbus A320 llamado Bluebird, que viajó desde JFK a Fort Lauderdale. Cuando compraron el primer Airbus de fabricación estadounidense, honraron la famosa ciudad de Alabama llamando al avión Blues Mobile. Entre otros aviones de su flota se encuentran azul por demanda popular y dedicado irremediablemente al azul. Y cuando las aerolíneas necesitan algo de ayuda del público, organizan concursos entre sus seguidores de redes sociales para inventar su propio nombre de avión perfecto. Desde Iris Ryanair hasta Australian Qantas, las aerolíneas brindan a sus fanáticos la oportunidad de conmemorarse a sí mismos o simplemente volverse locos y creativos cuando se les ocurren esos nombres. Algunas de las sugerencias más divertidas que recibió Virgin America fueron Piña Express y Pájaro Nerd, para señalar que Virgin es la primera aerolínea en tener Wi-Fi en toda la flota. Otro avión de Virgin lleva el nombre de un criador de ovejas irlandés. Su hijo ganó el derecho de designar un avión en una subasta de Virgin United. La aerolínea de Singapur, Scoot, está usando nombres de aviones excéntricos como una forma de mostrar cuán frescos y geniales son. Muchos de sus vuelos están destinados a la India y algunas encuestas inteligentes en las redes sociales les ayudaron a encontrar los nombres perfectos que la juventud india adora. Según ellos eran Scooteliciosos, El Sueño Inicia y Gran Yela Fela. Hablando de Scoot, no solo los aviones tienen nombres extraños, sino también las propias aerolíneas. Había una en Taiwán llamada U-Land. Había también una U-Fly, ¿no? Ransom Airlines era una aerolínea regional con sede en Pensilvania. La aerolínea Bonanza, con sede en Las Vegas, solía volar entre el oeste de los Estados Unidos y México. También estaba la aerolínea rusa Doco y Voy. Parecía estar bien volando a Chipre y Grecia. Pero al final, todo el negocio era, ya sabes, tocar e ir. ¿Qué tal Bra Airways? Era una aerolínea brasileña, pero el nombre no proviene de la ropa interior femenina. Representaba a Brasil rodo aéreo. No te preocupes demasiado porque ya no puedes reservar con Bra desde que cerraron en 2007. ¿Podemos decir que se eliminó el Bra? ¿No podemos? Bueno. Hay una nueva aerolínea Bra, pero tiene su sede en Suecia. El acrónimo significa Brathens Regional Airways. Y finalmente, todavía está la bastante exitosa aerolínea de bajo costo húngara, Wizz Air. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida. ¡Cáll� Hm. Gracias por ver el video.